Bueno, hay que esperar la sentencia porque por un lado están pidiendo cadena perpetua y por el otro sus abogados 20 años. Vamos a esperar. No tengo yo opinión, lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo que se le asigne, porque si su abogado está planteando 20 años, está aceptando que sí hay culpabilidad. No, no, no. También al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, la parte del manejo del dinero. Y yo lo que creo que es muy importante, el que no haya impunidad para que no se dé la repetición de estos casos. La justicia es prevenir que no haya impunidad.